A lo largo de las guerras, los tanques fueron y son una de las armas más temibles y versátiles del campo de batalla, tanto por su capacidad de atacar a objetivos terrestres como por su valor al causar pánico en la infantería enemiga. En este caso, el tanque medio Panzer IV no fue la excepción. Este era rápido, maniobrable y estaba formidablemente armado. Diseñado como tanque de apoyo a la infantería, el Panzer IV inicialmente no estaba destinado a combatir contra tanques enemigos. Esa función la llevaba a cabo más bien el ligero Panzer III. Luego, el Panzer IV tuvo que asumir el papel de la lucha contra tanques como el T-34 soviético. El Panzer IV fue el tanque más producido en mayor número y más ampliamente utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Fue usado como base de producción para muchos otros vehículos blindados. En 1941 salían de la fábrica 39 unidades al mes. Luego, en 1942, llegaron a ser más de 83 unidades al mes. Su función era más que nada dar apoyo a la infantería y destruir cañones de anticarro y puestos fortificados. Sería armado con un cañón de gran calibre y muy baja velocidad que disparase proyectiles de alto explosivo y rompedores. Los primeros modelos de este tanque utilizaban un cañón corto de baja velocidad KWK-37 L-24 de 75 milímetros, disparando una munición de alto explosivo. Un gran problema que tenía este tanque era en cuanto a su protección. El problema estaba en el diseño del tanque. Era un diseño ya de preguerra, con muy poca inclinación en todas sus partes y difícilmente podía ser cambiado para mejorarlo, sino que habría que hacerlo de cero. Manejado principalmente por cinco hombres, contaba con una munición de 80 proyectiles de 75 milímetros y 2.700 cartuchos de 7,92 milímetros, una anchura aproximada de 3 metros, una altura de 2 metros y un peso aproximado de 25.000 kilogramos. A partir de marzo de 1943 fue instalado en él un nuevo modelo de cañón, de calibre 48 de KWK-40. Siendo muy robusto y confiable, el Panzer IV dio servicios en todos los escenarios de combate de la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército alemán. Cuenta con la distinción de ser el único tanque alemán que fue producido a lo largo de toda la guerra. Suma aproximadamente 8.800 unidades fabricadas entre 1936 y 1945. La velocidad máxima que tenía variaba según el modelo, la transmisión, su peso y su cañón. Los primeros modelos llegaban a alcanzar los 30 kilómetros por hora, mientras que los últimos producidos alcanzaban una velocidad de 40 kilómetros por hora. Durante la invasión a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, Alemania tenía un cuerpo blindado de aproximadamente 1.445 Panzer I, 1.223 Panzer II, 98 Panzer III y 211 Panzer IV. Los cañones antitanques polacos demostraron ser una amenaza, lo que reforzó la fe alemana en el valor del Panzer IV en apoyos cercanos. Durante la Operación Barbarroja, en el 22 de junio de 1941, aparecieron inesperadamente tanques como el KB-1 y el T-34, lo que motivó a una actualización del cañón de 75 milímetros de 2 pulgadas a un cañón de 75 milímetros más largo y de alta velocidad adecuado para un uso antitanque. Ahora, el Panzer IV podía penetrar el 3-34 en rangos de hasta 1.200 metros. Sin dudas, el Panzer IV fue el tanque alemán más ampliamente exportado de la época, con aproximadamente 300 ejemplares vendidos a países óseos como Finlandia, Rumania, España y Bulgaria. El Panzer IV fue reemplazado parcialmente por el tanque medio Panther, que se introdujo para contrarrestar al T-34 soviético, aunque el Panzer IV continuó como un componente significativo de las formaciones blindadas alemanas hasta el final de la guerra. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.